Porque recordemos que cada vehículo tiene una terminal diferente, pueden usar una llave 10, 7, 16, 12 o 13. Entonces ahora sí, aflojamos nuestra terminal positiva, girándola hacia la izquierda. El siguiente proceso es sacar nuestra terminal. Amigos, el siguiente proceso es que vamos a ir arrimando nuestra terminal poco a poco con el poste de nuestra batería. Es normal por primera vez y por única vez haga chispa, pero si lo volvemos a retirar y lo volvemos a poner, ya no tiene que hacer chispa. Entonces si haces varias veces este procedimiento y sí hace chispa, entonces es porque tu carro sí tiene un corto. Lo normal es que, por ejemplo, esta camioneta no tiene corto, entonces no hace chispa. Así es como debe de estar tu vehículo. Y bueno, amigos, pues ya vieron que este método es muy fácil y muy sencillo. Si su vehículo sí tiene un corto, les recomiendo que lo más rápido posible vayan con un especialista para que luego en un futuro no vayan a tener problemas con algún arnés, con la computadora. Para los que son nuevos en el canal...